Momento de presentar la campaña del mes, como todos los días. De cara a las próximas elecciones. Guatemaltecos, votar y discernir por el mejor candidato es parte integral de nuestra espiritualidad cristiana. Espiritualidad que nos llama a participar de la vida. Hoy es nuestra gran oportunidad porque mujeres y jóvenes somos el 52%. No desperdicemos los espacios, démosle a Guatemala lo que necesita. Ciudadanos comprometidos con Dios y con la patria que nos dio a nacer. Los invito a que todos voten en estas elecciones. Necesitamos un gobierno que crea en nosotros. Por primera vez en la historia, mujeres y jóvenes somos mayoría. Nosotras decidimos. Mujer, deja tu huella.